Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. En un proceso abierto e inédito, el Pleno del INAI designó a Sergio López Ayllón y César Iván Astudillo Reyes como integrantes del Comité Técnico de Evaluación que analizará los perfiles y trayectorias de las y los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral. Se trata de una facultad prevista en el artículo 41 de la Constitución que establece que el comité se debe conformar por siete personalidades de reconocido prestigio, tres nombradas por la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dos por este instituto. El 22 de febrero pasado, la comisionada presidente Jimena Puente de la Mora recibió la solicitud del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, para que el INAI realice sus nombramientos. En su respuesta, el Pleno del Instituto votó y aprobó en sesión pública el acuerdo mediante el cual designó a Sergio López Ayllón y César Iván Astudillo Reyes como integrantes del Comité Técnico de Evaluación, encargado de evaluar el cumplimiento, los requisitos constitucionales y legales, así como la idoneidad de los aspirantes a desempeñar el cargo de consejeros electorales del INE. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.